A fumar, bien relax, con el skunk caen patrás. Hermoso el humo del cigarro, al poco tiempo le pegaba la voz. La pegajosa mejor a mi gustó, es la que te hace subir al avión. En un tabaco o en un swisher, sacar a pipa será mucho mejor. Ojos chinitos, bien serenitos, parando el tiempo, las horas se entregó. Saca la ganja, vamos a quebrarla, quita la semilla, no quiero madilla con la skunk. Saca un rock, vamos a alucinarnos, bailar. Si no quieres bajar, mejor hay que atrizar. Y esta canción se la canta para todos ustedes, su compa, el Güero. Siempre regalándoles pura buena vibra. Deja que suba un terrenaje, despacio viajas otro viaje. No ocupas el tú de la NASA, y llegará este viaje del que todo el mundo habla. Ya, tan solo rólate un cigarro, deja que todo el mundo se vaya quedando. Si había problemas, ya se me está olvidando. Si vas bajando, rólate otro y la vamos quemando. Saca la ganja, vamos a quebrarla, quita la semilla, no quiero madilla con la skunk. Saca un rock, vamos a alucinarnos, bailar. Si no quieres bajar, mejor hay que atrizar. Saca un rock, vamos a alucinarnos.